Para coronar esta gran gala, vamos a dejar con ustedes la obra Alicia, que reúne a las alumnas de distintos cursos y grados de nuestra Escuela de Ballet. Bajo la coreografía de Luis Duque, recibimos, y con el fuerte y cariñoso aplauso, para darle ánimo a las chicas, la obra Alicia. Gracias. 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 Gracias.